Fernán Pavía, doctorado honoris causa por la Unicach. En presencia del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, el rector de la Unicach, Juan José Solorzano Marcial, invistió al doctorante con la toga y birrete, además de entregarle los símbolos, medalla, guantes blancos, pergamino y libro de la ciencia. Fernán Pavía fue descrito como un hombre atraído por diversos intereses, historiador que ha sabido incorporar la poesía a la historia, estela de luz que brilla en su obra general. Entonces, este evento para él ha sido muy importante, este reconocimiento que le da más ánimos para seguir trabajando, que lo sigue haciendo. Entonces, él mismo agradece esta distinción. Todo un personaje y más que nada lo demás de admirar es que teniendo 102 años, a punto de cumplir 103, y esté muy bien, y ahorita haya hablado con esa emoción y sin necesidad de leer ni de memorizar, de admirarse un personaje de nuestro estado de Chiapas. Pues gracias a la Unicach y qué bueno que se lo dio el reconocimiento. El homenajeado relató que siempre se ha sentido atraído por la Unicach, tanto que donó su acervo bibliográfico, material de consulta para sus investigaciones, a esta institución. La colección se resguarda en el Centro Universitario de Información y Documentación.